Hola, soy Uri Gallegos, doctor en Ontología, graduado del proceso Darkon Experience de Coaching, Mentor y Training y Facilitador Vivencial. Me siento muy contento de haber tomado la decisión de estudiar, ya que Esteban es un coach y un mentor que lo entrega todo. Esto no es solamente teórico, sino es mucha práctica. Con él hemos ido a diferentes empresas y en las cuales hacemos lo que nosotros llamamos horas de vuelo, o sea, cumplimos horas para podernos graduar de práctica. Es bastante práctica y esto lo he puesto en práctica tanto en mi consultorio como también desarrollamos mis emprendimientos. Fue fantástico, ya que también esto me ha abierto muchas puertas, ahora estoy dando sesiones de coaching, así que esto es muy buena idea estudiar, recomendado. ¡Gracias!